Me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar Me dicen fin de año, porque te pongo a beber Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Lo siento por los que están en la fila Que recojan y empaquen mochilas Diles que ya te dejen tranquila Que yo soy tuyo y tú eres mía Agarremos un avión sin saber pa' dónde Busquemos una playa sin tiburones Tú y yo besándonos en los rincones Que se vea el mar desde los balcones Tengo la lancha alquilada Coquito y agua salada Dos traje baño, dos cervecita y más nada Más nada Tengo la lancha alquilada Coquito y agua salada Dos traje baño, dos cervecita y más nada Me dicen aeropuerto ¿Por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio ¿Por qué te pongo a sudar? Me dicen fin de año ¿Por qué te pongo a beber? Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Si tú estás al lado mío yo no dejaré que nada te destruya Te destruya Siete billones de sonrisas en el mundo y a mí me gusta la tuya Solo la tuya Lo que siento ya es muy obvio El mundo sin ti lo odio Y yo creo que ya es notorio Que yo quiero ser tu novio Y me dicen aeropuerto ¿Por qué te pongo a viajar? Me dicen gimnasio ¿Por qué te pongo a sudar? Me dicen fin de año ¿Por qué te pongo a beber? Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Que me digan que soy tu bebé Tu bebé, tu bebé, 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 tu bebé ¡Gracias!